Manejo de pelota, ataque, abrir la cancha, defender, esperar cuando tiene la pelota, sí. Bueno, a ver, se van metiendo los futbolistas de Ecuador, me acerco cortito a Antonio Valencia. Antonio, felicitaciones, hicieron historia. Gracias, bueno, el trabajo del equipo, se hizo un buen trabajo, esperamos que sigamos con esta humildad y siguiendo trabajando por toda esa gente de Ecuador. Bueno, más allá del resultado, da la sensación de que fueron justos ganadores. Sí, bueno, desde el primer minuto comenzamos a presionar y queriendo el partido. En el segundo tiempo tuvieron la definición que quizá no en el primero. Sí, en el segundo tiempo con más tranquilidad y la charla del técnico, tuvimos la oportunidad de estar frío en la hora de definir. ¿Cómo notaste a Argentina? Bien, bueno, siete grandes jugadores, yo creo que como siempre van a estar en el mundial. Gracias. Ahí pasaba Antonio Valencia. Gracias. 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 Gracias.